... Emprendedores, pongan en marcha actividad económica, empresas que al final generan empleo, es una gran noticia para Canarias. Si además estas empresas tienen que ver con lo que se llama la economía del conocimiento, es decir, no estamos hablando de empresas ligadas a sectores a los que estamos acostumbrados, al sector de la construcción o turismo, en este caso empresas que tienen esa virtualidad de que es un nuevo espacio, se exploran nuevos campos en la economía del conocimiento, pues bienvenido sea. Gracias. 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 Gracias.